... ...repique de campanas en el cielo más azul de la semana... ...toques metálicos y toques de caracola... ...hay que avisar de que hay fiesta... ...todos los vecinos se tienen que sumar a San Antón con sus mascotas... ...para saborear la cultura popular que une a un pueblo. "...sí porque en el inicio de esta ermita... ...cuando la construyeron no tenía campanario... ...no tenía campana para avisar a los vecinos... ...y de la única manera que se avisaba era con una caracola... ...porque no sé si conocéis la historia... ...esta ermita se levantó... ...a consecuencia de que unos navegantes... ...tuvieron, sufrieron un naufragio cerca de las costas de Mijas... ...se encomendaron a este santo... ...y como lo salvó... ...pues vinieron hasta aquí arriba... ...que era la zona más alta que tenían en aquel momento... ...y construyeron esta ermita en honor al santo... ...entonces la caracola avisa a los vecinos... ...para que vengan ese día a celebrar el día de San Antón". La jornada comenzaba con la llamada y el recogimiento... ...en el oficio de la mesa que llevaba a cabo... ...el párroco Francisco Villas Claras... ...ante una ermita llena de devotos... ...y la bendición de los animales... ...algo que esperan cada año tanto los vecinos de Mijas... ...como los muchos visitantes de municipios vecinos y turistas. "...es un punto de llamar la atención... ...porque una de las enfermedades que tenemos en la sociedad actual... ...es la no unión... ...y entonces en estos sitios se buscaban días... ...para unirse los vecinos... ...con pocos medios... ...pero se unían... ...y eso pues lo han mantenido ellos... ...luego los demás venimos aquí... ...pero gozamos de lo que ellos han organizado... ...de hecho todavía... ...y es verdad y hay... ...yo creo que hay que reconocerlo... ...todavía los vecinos de aquí... ...mirá como tienen la ermita y todos estos alrededores... ...en pocos sitios te encuentras tú... ...y además lo hace con gusto y bien". A partir de ahí florecen los tradicionales corros... ...en los que las letrillas son divertidas... ...forman parte de ese tesoro oral... ...que no se debe dejar en el olvido. "...el día acompaña el entorno aquí en el Partido de Sunilla maravilloso... ...yo creo que no se puede pedir más en este día de convivencia... ...que yo creo que destacaría dos cosas... ...una la convivencia vecinal... ...y otra la trascendencia que tiene... ...este evento trascendental... ...bar un municipio ancestral ¿no?... ...tiene mucha tradición en nuestro municipio... ...y prueba de ello es que vienen muchos visitantes... ...no solo del municipio sino fuera del municipio". Una parte fundamental de esta fiesta es la gastronomía... ...con las cañas dulces en la entrada... ...los famosos callos de San Antón... ...los pinchitos y los buñuelos que calentarán la tarde. "...extraordinario, muy bueno, muy bueno... ...como siempre, aquí siempre lo hacen muy bueno". "...qué valoración hacemos del día de hoy... ...yo creo que es inmejorable". "...entre lo que ponen aquí está todo muy rico... ...y el tiempo que nos está haciendo, de 10". Una fiesta que se dispara al mundo... ...con esa tradición de tirar chinitas al santo... ...para que te salga pareja... ...una excusa para disfrutar de este espacio tan sano... ...en una jornada, la de hoy... ...que no ha sido fría... ...y que nos ha presentado una luz mediterránea de ensueño... ...un espacio de encuentro... ...al que hoy han acudido dos autobuses... ...de los colectivos Mijitas y Fioromialgia. "...nuestros vecinos se suman a estas iniciativas... ...como bien decíamos son también colectivos... ...los cuales han puesto los autobuses... ...para poder compartir el día aquí en el día de hoy... ...y por supuesto pues que todo lo pasemos bien... ...que todos los vecinos y visitantes en el día de hoy... ...puedan disfrutar de nuestras fiestas... ...y bueno pues a pasar un buen rato... ...porque el tiempo así lo ha querido y nos ha acompañado". También han asistido representantes de la oposición. "...si es una tradición muy grande... ...yo llevo viniendo no sé ya la de años, muchos... ...me acuerdo de 2004... ...que la que mi mujer le dio al santo... ...y aquel mismo año nos casamos... ...eso es cierto, eso es verídico ¿no?... ...y creo que en aquellos años estaba aquí... ...además de vosotros estaba Telecinco". "...mascotas y vecinos ya tienen un año por delante... ...para acordarse de ese 17 de enero, día de San Antón". "...es una buena fiesta, si no no es buena no vengo". "...se lo puso mi hija... ...ya le busco el nombre antes de que llegara a casa... ...¿y es buena o sí?". "...muy buena, muy buena, muy buena... ...tiene 12 años y es muy buena... ...es la niña chica de mi casa vamos". "...laica es buenísima... ...su cumpleaños el día 22, es la primera vez que viene... ...y nada, aquí venimos para que la bendigan también". "...hombre, reúna que ha venido aquí a que la bendigan... ...y a buscar novio también... ...claro, ya ha cogido las tres piedras... ...y ya está mirando al santo para tirárselo... ...en el momento a ver si le sale un novio... ...porque no tiene novio". Esta casa les ofrecerá próximamente... ...un programa especial de nuestra tierra... ...con más protagonistas de esta tradición estandarte de mijas.